Palmas arriba señores Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Y voy cortando cadenas Estoy creciendo contra una miseria, alguna que otra pena Pero pierdo el control, vuelo a casa y escucho tu voz Siempre la misma canción ¿Cómo dice? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pues ella me enroja enroja Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete ese botón? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones marchando a mi lado Yo solo quiero jugar Yo soy el sueño de mamá y papá Y yo no los puedo moñar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando seas grande ¡Otra vez! ¡Dice! Cuando seas grande Estrella de rock and roll Estrella de rock and roll Un presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete ese botón? Palmas arriba, señores Repitan conmigo, ¿ah? Antes de la guitarra ¡Yeah! Hasta luego ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Ahí estamos en calor, niños ¡Las palmas arriba! ¡No! ¡No! Un, dos, un, dos, tres ¡No la regula! ¡Que se me da la herida! Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando serás grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando serás grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien te apriete? ¡Arriba! ¡Zobrando! ¿Cómo dice? Estoy loco Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer ¡Fuerte! Algo no me importa que Que tenga en algún lado Algo que al menos venga bien ¡Sí! Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Que ella está vacía Escapo solo a caminar Soleándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Como dice Si te estás sintiendo sola Hace tiempo fuiste mi amor ¡Más fuerte! Si te estás sintiendo sola ¿Qué tiempo fuiste mi amor? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Fuerte! Mi amor Siempre fuiste Siempre fuiste Siempre fuiste Mi amor Siempre fuiste Fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste Siempre fuiste Mi amor Siempre fuiste Fuiste, fuiste Ramón ¡Una vez más! ¡Fuerte! ¡Arriba! Si te estás sintiendo sola, me pones Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste Siempre fuiste, fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste Siempre fuiste, fuiste mi amor Estoy llorando en mi habitación ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un forfiesto blanco Un jersey amarillo Por el parque la veo pasar Cuando se besa, no pasa a pasar Voy a vengarme de este marica Alguien, te lo hago Te lo hago Voy a llenarle el cuello De polvo pícano Dice señores Fuerte Entre polvos y café Otra vez Dice Ramón ¿Cómo? ¿Cómo? Entre polvos y café Lo que amaba es un día de ser Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarme el coche Lo tengo preparado Voy a morir a esa noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Le quitaste lo que más quería Y volver a conmigo El volver a algún, ¿cómo dice? Fuerte Al fondo Hasta que venga la policía, señores, vamos a cantar, ¿ah? ¿Cómo dice? Más fuerte Es eso Te retorcerás Sufre, mamá Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, mi capitán Sufre, mamá Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, mi capitán Te retorcerás Entre polvos, mi capitán Sufre, mamá Entre polvos Te retorcerás Sofía Am exercito Apacopo Arjen Tapacopo